Amigos, nuevamente los grupos afines a Evo Morales han anunciado que van a bloquear el país a partir de la medianoche de este lunes 14 de octubre. Nos dicen que este bloqueo es contra la supuesta persecución política que enfrenta Morales, pero todos sabemos que este bloqueo no es más que un intento descarado de seguir socapando los delitos graves en los que ha inclusido Morales. Hablamos de delitos claros como estupro y trata de personas. Los dirigentes afines a Evo Morales están bloqueando para defender la impunidad de Morales y su retorcido derecho de haber mantenido relaciones con menores de edad aprovechando su cargo de presidente. Eso es lo que realmente están defendiendo estos dirigentes prevendales de Evo Morales. Respecto a los argumentos que nos plantean estos señores, dicen que este proceso ya habría sido rechazado durante el gobierno transitorio de Yanine Áñez. Eso no corresponde en razón a lo siguiente. El gobierno de Áñez fue tan corrupto y funesto como el del más a la cabeza de Evo Morales. En vez de llevar adelante los procesos que esclarecieran la corrupción y decadencia masista, se limitó a pactos de impunidad. Uno de los aliados más cercanos del gobierno transitorio, Tuto Quiroga, fue precisamente quien facilitó la huida de Evo Morales en 2019 hacia México, en lugar de someterlo a la justicia. Así fue como Morales y su séquito de corruptos se mantuvieron impunes hasta ahora. Sabemos que este bloqueo es antipopular. Surgen denuncias que muchos dirigentes están obligando a comunidades a participar en un bloqueo que no defiende los intereses del pueblo o alguna demanda, sino que defiende la inmoralidad y la decadencia de Evo Morales. Evo Morales ya ha sido condenado moralmente por el pueblo boliviano. No tiene la manera de lavar su imagen. Lo que corresponde ahora es que reciba la condena de la justicia. En vez de estar bloqueando el país, Evo Morales debería entregarse y responder ante la ley, como cualquier ciudadano que incuse en este tipo de delitos. Evo Morales, entrégate de una vez.